Dentro de los diferentes tipos de ensambles en Fusion 360 encontramos el de bola o también llamado de rótula. En la web podemos encontrar muchas soluciones con respecto a este concepto de unión. Unión. Básicamente se trata de una esfera, en este caso la celeste, en donde se inserta un casquillo exterior que puede girar con diferente grado de libertad. La idea es trabajar o construir un modelo similar a este ejemplificando este tipo de unión. Para ejemplificar el concepto de bola o de rótula, acá está construido un soporte que su característica principal es esta geometría que fue creada con una esfera. La idea es ahuecar esta esfera con otra esfera de menor diámetro. Los vamos a la paleta crear, esfera, marco un plano central, marco el centro. Por defecto aparece 80 milímetros ya que es la medida exterior de la esfera que estamos marcando. En este caso van a ser 75 con la operación cortar. Aparentemente no se ve nada, pero lo principal en una rótula es crear un corte a la esfera a través de una geometría que esté en forma superior a la mitad de la misma. Ejemplo, ahí tengo un rectángulo con la letra E de cortar hacia un lado. Ahí ya se puede ver el hueco interior simétrica, operación cortando. Ok, ahí se puede ver el interior del hueco de esta esfera. Ahora necesitamos hacer lo mismo con otro componente, un nuevo componente que lo vamos a llamar esfera. Nuevamente con la paleta crear una esfera, plano central, 75 milímetros, lo vamos a dejar igual. Ok, voy a activar el origen, vamos a marcar el origen, el origen lo va a permitir crear un vástago para ejemplificar de mejor forma el movimiento de la esfera central. Plano central, extruir la operación. Es de unión, ok. Activado nuevamente nuestro ensamble, ahí se pueden ver los dos componentes. Si nosotros realizamos un análisis de corte, ahí se puede ver los dos componentes, que es la esfera central y el soporte. Ahora, aún no están unidos por ningún tipo de ensamble, de hecho, la bola central la podría desprender. Primero, el soporte lo vamos a dejar fijo en el espacio y la idea es que esta bola, mediante el ensamble, capturando la posición de bola, marco el ícono central, al mismo tiempo el ícono central del soporte. Bola, el pitch o grado de libertad, puede ser cualquiera. Ahí se puede ver la animación. Ok. Ahora, claramente está funcionando el componente, pero hay un detalle que hay que solucionar, que al momento yo de girar esto hacia abajo, el modelo virtual debería chocar con el borde del soporte principal y no lo está haciendo. Para ello, trabajamos con la solución de contactos. En la paleta ensamblar, activamos solución de contactos, botón derecho, activamos un nuevo contacto, en este caso, en la esfera versus el soporte. Ok. Ahora, al momento de girar la esfera, debería chocar con el borde del soporte. Ahí se ve que choca, no lo deja pasar. De igual forma, a ese lado y a ese otro lado. Bueno, eso sería el ensamble de tipo bola o de rótula. Gracias por su atención.